Una eternidad Una eternidad Pagando por el mundo Queriendo encontrar La piedra angular de la felicidad Como un niño sin respuestas Asustado voy a ver el mar Y quiero hallar la libertad Levantaré, levantaré Mis ojos para ver el sol Me paré, me paré Dejando el mundo a vivir En el centro de un mundo a vivir La vida son muy bien Me voy a ir, vuelvo a venir Solo al viento me acompaña Soy una ficha más Del de claro viaje Que a ver de las órdenes De aquella que no puedo ver En pie de su codicia De su cultura y de su validad Se han cerrado muchas vueltas Y aunque cansé Por laulators Y sigo en su cara El coronavirus Con la vida de mi En el centro de un mundo a vivir En la vida Levantaré, levantaré Mi cerveza Es un hombre De su hullo Y su alma Y su alma Y su alma En el centro de un치 Me volví a ti, me volví a tu sentir Solo me volví a tu mañana Una eternidad, tratando de aguantar La mediocridad, de estas surdas sociedades Levantaré, levantaré, y solo estará en el sol En mi pared, en mi pared Dejando el mundo a mis queridos Quiero sentir, puedo sentir La besa sobre mi piel Pero sin tiempo lejos de ti Solo me volví a tu mañana Levantaré, levantaré, y solo estará en el sol En mi pared, en mi pared Dejando el mundo a mis queridos Quiero sentir, puedo sentir La besa sobre mi piel Me volví a ti, me volví a ti Si solo el viento me acompañará Solo el viento me acompañará Solo se siente me conmigo Gracias.